Mezcla Deportiva, un espacio dedicado al acontecer deportivo, humanizando el deporte. Mezcla Deportiva. Luis Felipe Castillo, relevista dominicano. Luis Felipe, tu segunda experiencia en Serie del Caribe. Háblanos de lo que significa para ti participar en la Serie del Caribe. El año pasado ganaste con la sala y ahora tienes la oportunidad de reforzar ahora los brillantes del SIVA. Bueno, primeramente gracias a Dios por esta nueva oportunidad y a esa gerencia de los gigantes. Que me dio esa confianza que ellos me brindaron desde el principio cuando ellos me comunicaron. Y desde que ellos me llamaron y yo dije, tuve el 100% que les dije que sí, que iba a estar disponible. Incluso a los que estaban cansados, no lo dudé. Y me preparé y gracias a Dios estamos aquí haciendo el trabajo. En momentos apremiantes eres el hombre que se coloca ahí en el terreno de juego, en el box. Cuando hay hombre en primera y segundo, hombre en segunda y tercera y a veces menos de dos outs. Y haces el trabajo. Parece que esos escenarios son hechos para ti. Háblanos de eso. Sí, ya yo más o menos tenía una idea del trabajo que iba a tener aquí. Porque ya lo que es con las aulas es el trabajo que yo vengo haciendo durante el año. Entonces, gracias a Dios este año hice un buen trabajo también. Y yo creo que para esto yo creo que fue que me llamaron para las situaciones. Nunca has tenido un problema con tu organización, ya que lanzas prácticamente todos los días. Porque siempre que hay que apagar un fuego te llaman a ti desde el bullpen. Gracias a Dios no, porque los primeros años sí me pusieron como límite. Pero ya después, ya me entiendes, tengo 26 años. No creo que yo soy un muchacho, un prospecto. Soy joven, pero no hay que estar cuidando como tanto. Si me ponen limitación yo le digo no, yo quiero pichar todos los días como sea porque eso me gusta. Siempre está en el terreno. Luis, ¿cuál es el mejor amigo del pitcher? Sobre todo tú que tienes un gran amigo. ¿Cuál es el mejor amigo del pitcher? ¿El ponche o el doble play? El doble play siempre. Pero tú eres muy bueno ponchando. Contra el ponche no hay defensa. Y además tú tienes como una especialidad. ¿A ti te gustan tres envases para ponchar los tres? Bueno, eso depende de la situación. ¿Me entiendes? Porque hay situaciones que tú necesitas un ponche para que los correderos no avances. Pero a veces ya cuando tú tienes un down, ya tú quieres un doble play para salir del inis. ¿Me entiendes? Y así ya mata la amenaza desde un principio. Entonces el doble play es mejor que el ponche. Claro, siempre. ¿Qué representa para ti, ya que has participado? Es parte esencial del equipo dominicano en dos series del Caribe. ¿Qué representa para ti personalmente la serie del Caribe? Esto es un evento muy bueno para los que son muchachos, por ejemplo, como yo, que están en la agencia libre. Tienen una oportunidad más para buscar trabajo ya que en Estados Unidos, que es un evento grande. Y esto es muy bueno para todos, incluso para mí, que aunque ya firmé, esto me puede dar un plus allá afuera. Para finalizar de mi parte, ya clásico mundial el próximo año, ¿está Luis Felipe Castillo al mismo nivel de cualquier revista dominicano para participar? Bueno, como te digo, no me gusta compararme con nadie, pero me entiendes, sí hay muchos relevistas dominicanos, son muchos más veteranos que yo, pero yo no, esa comparación no me gusta. Yo me enfoco en lo mío y cada quien que haga su trabajo y ya, ahí pasó todo. Luis, volviendo a la serie del Caribe, ¿qué tanto se representa jugar aquí en el estadio Fisqueya frente a tu gente? Incluso, yo decía que no iba a tirar en la serie del Caribe porque tenía el brazo muy agotado. Ya que vengo del año pasado, fui a Estados Unidos, México, Tokio, regresé a Estados Unidos, vine aquí, tiré mucho INE y decidí cómo descansar. Pero cuando yo le di mente, yo, bueno, no sé cuándo vuelvo a hacer una serie del Caribe aquí en Dominicana, entonces yo no me la voy a perder. Fue una motivación. Sí, fue una de las motivaciones de yo jugar aquí, en mi país, una serie del Caribe.